Es la trama. Begoña Gómez es la mujer de Pedro Sánchez y firmó cartas de recomendación a Carlos Barrabés. Hoy la Fiscalía investiga adjudicaciones a este empresario que patrocinó una cátedra dirigida por Begoña, que no es licenciada ni doctora. La vocación académica de Begoña venía de lejos, ya que antes dirigía el Africa Center, financiado por Guacalúa, propiedad de ERE Europa, dirigida por Javier Hidalgo. Coincidencia o conspiración, tras estos movimientos, ERE Europa fue rescatada por el gobierno de Pedro Sánchez. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí que somos, soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. No es cierto que se acerca el día, se acerca el día, el día 5. Y Begoña Gómez tiene que responder muchas preguntas, muchas preguntas. El juez peinado, que está aguantando como un león los ataques de la prensa ahora, que si tiene dos DNIs, que si con un DNI coge y compra unas casas con otras casas. La verdad que es que esto ya es un escándalo lo que está pasando con este gobierno. Hablan de lawfare, pero si no, no, no. Si lo que quieren es directamente controlar todos los jueces. Pero ojo, que se le está yendo de las manos el caso Begoña Gómez. Porque ya no solo es la carta de recomendación a Barrabés. No, 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 no. Ya no solo es el famoso software que se apropió presuntamente Begoña Gómez. Tampoco es eso, tampoco es eso. También es el rescate de Europa. También es el rescate de los 200 millones que presuntamente pudo venir en las maletas de Delsi Rodríguez. Donde estaba metido Aldama, Ábalos, Coldo, Hidalgo y la señora del presidente. Son tantas cosas lo que están saliendo que Begoña Gómez será capaz de no meter la pata. Hay pánico, hay pánico en Moncloa, amigos. Están temblando a ver las barrabasadas que puede decir Begoña Gómez. Es verdad que Camacho es un gran abogado. Pero Begoña Gómez tiene un don de palabra, pues bueno, que no coincide con su don para conseguir fondos públicos. Es todo lo contrario. Y mientras tanto, amigos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en este país? Atención el varapalo que ha sufrido el gobierno de España con el Tribunal Supremo. Como lo vamos a repetir, el Tribunal Supremo acaba de poner de rodillas y con una espada en el cuello a Pedro Sánchez. En la decisión del Tribunal de decir que no van a aplicar la amnistía, ha hecho que Bolaños tenga que volar urgentemente y ponerse también de rodillas ante Pusdemont y decirle, ¡Ah, señor Pusdemont, señor Pusdemont, que quiero seguir siendo ministro y no repartir pizzas como repartía antes de conocer a Pedro Sánchez! Por favor, espérense que el Tribunal Constitucional soluciona el tema de la amnistía como está solucionando el tema de los seres. Pero ojo, que ahí está el guía de la cuestión. ¿Por qué el Tribunal Constitucional dice que no va a aplicar la amnistía por el tema de la malversación? ¿Por qué? Lo que quiere es que hagan un recurso ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional tenga que abrir el melón de la amnistía y a partir de ahí hacer la acción prejudicial. Y el jaque mate va a ser brutal. ¿Por qué? Porque va a ser Europa la que le diga al Tribunal Constitucional que esa amnistía es totalmente ilegal. Por eso, el señor Fijo ha dicho que no van a ir al Tribunal Constitucional. ¿Para qué? Si está invadido por una chusma de cuatreros, amigos, una chusma de cuatreros que están limpiando, blanqueando y sacando a la calle a todos los corruptos de los seres, de forma fraudulenta. De hecho, ya hay una querella de Acehuir contra el Tribunal Constitucional por prevaricación, porque está juzgando sobre cosas que no tiene su competencia. Y ojo, que esa querella la va a juzgar el Tribunal Supremo. Vamos a escuchar a Fijo, hablando claramente de que no van a ir al Tribunal Constitucional, básicamente porque no es un Tribunal de Garantías, es un Tribunal de Pedro Sánchez. Escúchenlo. Y no le oculto que tenemos dificultades para aceptar la imparcialidad de nuestro Tribunal Constitucional. Tampoco se lo oculto. Es el que es, es el que hay, no lo discuto. ¿Nuestra obligación es recurrir a la ley? Por supuesto. Ahora bien, un Tribunal Constitucional trufado de dos cargos del Gobierno nos parece absolutamente inmoral. Fíjese, el acuerdo que acabamos de adoptar ahora en el Consejo General del Poder Judicial señala que no puede haber ningún miembro del Consejo General, tampoco el Ministerio Fiscal, que estuviese en los últimos cinco años con algún cargo de carácter político, ya sea en el Gobierno Central o en asambleas legislativas de comunidades autónomas, etc. Pues hay dos miembros del Tribunal Constitucional, dos miembros del Tribunal Constitucional que llevaban menos de cinco años fuera de su cargo político. Uno, nada más y nada menos, que el Ministro de Justicia, que decía que la ley de amnistía sería inconstitucional en el caso de aprobarse. Y por eso optó por los indultos. Pues ahí lo tienen, amigos. La verdad que esto de la ley de amnistía está tomando un guión que nadie se esperaba. Lo voy a repetir, nadie se esperaba. Pero mientras tanto, ¿qué se le ha ocurrido al Partido Socialista y al Gobierno de España? Atención, que si usted quiere ver porno, tiene que pedir permiso a Pedro Sánchez, la última. Sí, 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 sí. Hay que sacarse un carné, carné digital, y que le da a usted permiso para ver 30 veces porno al mes. Atención a esos señores que tienen problemas con determinados actos sexuales que no van a tener suficiente con esos 30 días al mes o 30 veces que pueden entrar. Pero, quitando la broma, lo que es lamentable, amigos, que este Gobierno se meta ya hasta las veces en que se puede masturbar o no se puede masturbar una persona. Hasta el punto, hasta este punto, están limitando las libertades en España. Hasta este punto nos quieren controlar, amigos. Hablan del Gobierno de progreso. O sea, de progreso es que cuando tú quieras ver porno, tengas que pedir permiso a Pedro Sánchez y encima que te lo limite, pero ¿en qué película estamos hablando? Oiga, si usted quiere limitar la pornografía para los menores, pues por supuesto que empiecen los padres, capando los teléfonos móviles, los ordenadores, que se pueda hacer perfectamente. Pero bueno, ya se sabe, amigos, hasta qué punto llega esta gente. Vamos a ver a Escribá, porque ha sido lamentable cómo explica que para pedir, para ver porno, tenemos que pedir permiso a Pedro Sánchez y verlo. En los últimos cinco años se ha más que duplicado el número de agresiones sexuales realizadas por niños. Es decir, hay una evidencia abrumadora de que esta exposición de personas en una edad muy vulnerable está generando problemas psicológicos, problemas de salud mental, problemas de afectividad muy serios. Es un tema claramente enormemente preocupante. Y en ese contexto hemos llegado a la conclusión de que algo que se puede hacer ya y que es útil y eficaz es simplemente un procedimiento de verificación de la edad que protege completamente el anonimato de aquel que se está identificando, pero que tiene como resultado, con la colaboración de todos, que solamente aquellos que son adultos accedan a determinadas páginas etiquetadas como pornográficas. Lo único que estamos pidiendo a los adultos es un pequeñín esfuerzo de que se identifiquen con un sistema que es muy cómodo, muy fácil y que no va a generar ningún problema. Como todo en la vida, hay que equilibrar distintos principios y el principio superior de protección del menor en un contexto extraordinariamente preocupante es el que debe primar y buscar soluciones que además, al mismo tiempo, aseguren completamente la privacidad de las personas y sus decisiones sobre qué quieren ver o no ver. Muy bien. Tenemos amigos, para justificar que hay que pedir permiso a Pedro Sánchez para ver porno directamente que lo que dice este señor. No, es que los menores han aumentado las agresiones sexuales de los menores, pero no será por el porno, será por la ley del menor, será por la ley del menor. Cambia usted la ley del menor y póngale a partir de los 12 años tiene la misma pena que un adulto. Ya verá cómo bajan las agresiones sexuales de los menores. Pero no ponga un carnet digital para ver porno, pero es que esto, amigos, parece de chiste, pero es una más de las limitaciones de las libertades que suele hacer el socialismo. Cuando hay socialismo, el socialismo mata y mata la libertad y el progreso. Y es que, ojo a la noticia que tenemos hoy, atención, la bomba informativa. Ya lo anunciamos la semana pasada. Estuvo aquí Luis María Pardo diciendo que iba a impugnar las elecciones del 9J, las elecciones europeas. Hoy, hoy ya se ha puesto esa reclamación, esa impugnación de las elecciones ante el Tribunal Supremo de España. Es la primera vez en España que unas elecciones europeas son impugnadas ante el Tribunal Supremo. Y es que dirán, ¿por qué se impugnan? Si nadie ha reclamado ningún partido. Hombre, la verdad que es que a justicia europea, que es el partido que lo reclama, hay que llamarle valiente. ¿Por qué? Por una sencilla razón, amigos. Aquí no se ha cumplido el umbral del voto mínimo. Por ejemplo, para que tengan el voto mínimo, o sea, para que tengan representación los partidos, según la ley europea, se habla de un 3,5. El PNV tiene 1,6. Jun 2,4. Y el conejito de Duracén, la Montero, la de Podemos, tiene un 3,2. Esos partidos no tendrían que tener ya representación. Fíjense si se está vulnerando la ley. ¿Por qué hablan de que no, es que esta normativa europea no ha habido transposición en España? No, oiga, es que va automático. Si a ustedes le dan más de 60 escaños, en este caso 61, automáticamente el umbral pasa a 3,5. No, pero es que no ha habido transposición. Ya, pero es que en el 2019 el umbral mínimo era 2%, por lo tanto el PNV no entraría. Pero hemos visto, por ejemplo, papeletas fraudulentas del PNV. Papeletas diferentes, en una zona de España y en otra. Hasta ese punto lo hemos visto. Y lo de siempre, pues básicamente, que no se cumple la ley electoral, no hay un escutiño, no se suman las actas, ha habido violencia, insultos de responsables de las juntas electorales provinciales y directamente la junta electoral provincial, y la central no cumple la ley. Y ante tanta, tanta irregularidad, pues se va al Tribunal Supremo. Y si el Tribunal Supremo no quiere hacer nada, se irá al Tribunal Superior de Derechos de Justicia Europeos. Que seguramente, amigos, seguramente darán un rapapolo a todo esto. Porque por primera vez en la historia de España se va a poner límite, se va a poner límite a estos escrutinios, a esta forma de repartirse los escaños que, pues lógicamente, tienen muchas irregularidades y lo que se está pidiendo, solo se está pidiendo que se cumpla la ley. Si por pedir que se cumpla la ley uno ya es un, bueno, un exagerado, un ultra, etc., pues, amigos, somos ultras y queremos que se cumpla la ley. ¿Por qué? Porque aquí queremos, creemos en el imperio de la ley. Y sin imperio de la ley no hay democracia. Y, por lo tanto, si en las elecciones no se cumple la ley, por lo tanto, son elecciones irregulares. Para que haya pucherazo, no hace falta cambiar los votos, como se hacía en el siglo XIX, los votos de una caja a otra. O como hacía el Frente Popular, asaltando los gobiernos civiles. No, no. Si simplemente no se hace los escrutinios, como marca la ley, pues ya hay irregularidades. Si hay un umbral del voto y no se cumple la ley, pues hay irregularidades. Y hoy estará Luis María Pardo, que le felicitamos, que va a hablarnos de esa impugnación de las elecciones. Atención, por primera vez se dice stop. Stop a este canchondeo y a estos pucherazos repetidos que son una auténtica vergüenza. Y, como siempre, amigos, les invito a todos ustedes a acompañarme a luchar contra ese eje del mal. Con nosotros van a estar los mejores, con nosotros va a estar Luis Lozada. Junto a Luis Lozada también estará Fran Trejo, nuestra querida Arancha Cabello, Iván Campuzano. También tendremos a nuestro mañico de moda, a nuestro querido Fernando Sancho, Carlos Paz. Desde Milán estará también Luis María Pardo, para hablarnos del cucherazo. Estará con nosotros también Gabriel Araujo, para hablarnos de ese bulo de los dos DNIs del juez peinado. Es que es alucinante. Estos de la izquierda, estos zurdos, como dice Milley, la verdad que es de Aurora Boreal, que hablen de bulos. O sea, los mismos que se inventaron el bulo del 11M. Los mismos que utilizan, hacen la política, su forma de hacer política está basada en bulos constantes, mentiras. Pero ahora no. O sea, los de los bulos son los contrarios. Hasta ese punto, hasta ese punto llega su mentira. Recordarles que nos pueden ver en la TDT de Madrid, en la TDT de Guadalajara, de Galicia, Aragón, Murcia, Valencia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones, en móviles, en tablets, en televisiones inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, comprense un 5TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recuerden que en Estados Unidos nos pueden ver a través de la plataforma Roku. Y ya saben que desde el 1 de marzo estamos en todas las caderas. Nos pueden ver en Hispana América, desde los Grandes Lagos hasta la Patagonia, por medio de TV Libertad. En redes sociales, Twitter, Facebook y YouTube. Está aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros. Y recuerden que pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar. Porque el gobierno de Pedro Sánchez se está desmoronando. Hasta el punto se está desmoronando. Que Bolaños intenta frenar a Puigdemont y le pide, por favor, que aguante. Que aguante. Que el Tribunal Constitucional va a solucionar lo de la amnistía. Hasta ese punto, amigos. Pero es que el conflicto va más allá. Porque es que Pedro Sánchez ahora mismo no se habla con nadie. Su preocupación es máxima. Y estamos hablando de que su preocupación es máxima. Por una sencilla razón. Porque tiene a la mujer imputada. Tiene al hermano imputado. El padre puede ser imputado. El fiscal general de Estado puede ser imputado. El Tribunal Supremo le acaba de dar un balapalo que le ha matado. Y él, que estaba buscando una salida para irse a Europa, esa salida no llega. Y han puesto a su amigo portugués donde quería estar él. En definitiva, la situación se le está complicando más. Y junto a esa situación de complicación, estamos hablando de que se habla de un adelanto electoral en Cataluña en octubre. Y esto puede ser una auténtica ficha de dominó que tumbe todas las demás fichas. Y que se lleve a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez huele. Huele a adelanto electoral. El día 5 se va a empezar a interrogar a su mujer. Atención. Y hay muchísimos indicios de presuntos delitos de Begoña Gómez. El juez peinado puede tomar una decisión muy importante. Y puede pasar de simplemente estar imputada a otra cosa. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ayer hablábamos de plan de huida a Marruecos. Pero ojo. Que es que lo que está investigando el juez peinado es la punta del iceberg. Es insostenible. No le aprueban una ley en el Parlamento. Es un presidente zombi. Y para colmo, no ha controlado los jueces después del parapalo que le da a Europa y le dice que firme el acuerdo del Consejo General de Poder Judicial. En definitiva, lo que estamos viendo aquí es que Sánchez está viviendo los últimos coletazos de su gobierno. La legislatura no aguanta. Y él está destrozado. Y ahora el día de este mes va a ir contra los medios de comunicación. Son los coletazos de un dictado, suelo de tercera. Que se le acaba el tiempo. Que se le acaba su momento. Y es que, amigos, lo que está pasando en estos instantes en el país es que se está descomponiendo todo como un azucarillo. Y cuando una persona que ha entrado en una locura hacia adelante ve que poco a poco a poco su locura está siendo frenada, pasan cosas como las que estamos viendo. Y, en definitiva, lo que vemos es una situación ya límite que nadie puede aguantarla. Gente de centro-izquierda, el centro, la derecha, todos están ya en contra de Sánchez. Solo les quedan sus pañaguados, esos que salen en los medios de comunicación, sí, sí. Esos que repiten como ovejas las directrices del partido al estilo Echarron, ¿no? Hay que repetir las directrices del partido. Todo aquel que defienda a Pedro Sánchez es porque recibe un sueldo. O está enfermo, directamente de odio. Pero, básicamente, todos, de alguna forma, tienen una paguita o un sueldo. No hay nadie ya en España que defienda a Pedro Sánchez sin recibir a algo a cambio. Y es que la situación, amigos, para Pedro Sánchez se acaba. El tic-tac ha empezado. Y el día 5 puede ser el fin, el fin de una agonía, de un sátrapa que secuestra a un país llamado España. Y recuerden, amigos, que no hay mal que 100 años dure. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar, vamos a continuar. Porque tenemos que hablarle de los siete varapalos a la amnistía de Puigdemont que dejan directamente temblando a Sánchez y a Bolaños. Son siete varapalos ya que recibe la amnistía. Y es que, amigos, es un bodrio, un bodrio anticonstitucional, un bodrio que va contra el derecho de la Unión. Y ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando el señor Escobar dijo que si le amnistiaba al gobierno de Colombia pagaba la deuda externa. Hablábamos de 20.000 millones de euros que iba a pagar Escobar de deuda externa. Aquí, no solo España, el señor Sánchez ha puesto a España de rodillas, ha hundido el Estado de Derecho y ha derogado la Constitución, sino que encima, para que él sea presidente de gobierno, encima hay que pagarle 15.000 millones a Cataluña y luego perdonarle casi los 70.000 millones de deuda. Es que esto es el colmo de los colmos. ¿Se acuerdan cuando veían la película y decían, pero cómo va a amnistiar el presidente de Colombia a Pablo Escobar pagando la deuda externa? Hombre, eso es indignante. No hay dignidad. Pues aquí lo ha hecho Sánchez y encima pagando al que pide la amnistía. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis Lozada. Buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Jesús Ángel, muy buenas noches. Encantado. Bueno, aquí estamos hablando ya de los siete balapalos a la amnistía de Puigdemont, que ha dejado directamente temblando a Sánchez y a Bolaños. Lo del Tribunal Supremo ha sido brutal. Sánchez lleva unas semanas de muerte y esta semana es negra totalmente para él, después que el Tribunal Supremo ha dicho que no va a aplicar la amnistía porque la malversación es totalmente anticonstitucional y va contra de las leyes españolas. Y de las leyes europeas también. La verdad es que desde el punto de vista judicial estamos teniendo buenas noticias. En primer lugar, el Supremo que ha actuado con la dignidad necesaria. Porque, fíjese, ante el deterioro institucional que estamos viviendo, que es espectacular, una abogacía del Estado a los pies de los caballos, una Fiscalía General del Estado totalmente instrumentalizada, un Tribunal Constitucional prostituido. Hemos visto un Tribunal Supremo digno, en la misma línea de dignidad de los fiscales del proceso. Y han tomado dos decisiones que son muy relevantes. En primer lugar, mantener la inhabilitación de Junqueras. Eso significa, hasta el 2031, eso significa que ahora mismo no tiene vida política. Y eso significa que Esquerra Republicana siente muy poca voluntad de seguir apoyando a Sánchez. Y en segundo lugar, mantener la imputación y, por lo tanto, la orden de captura sobre Puigdemont. Que, por cierto, se puso estupendo diciendo que iba a venir a España la investidura de Cataluña. Y, bueno, no ha tenido coraje, como tampoco lo tuvo cuando salió en el maletero del coche. Esas dos decisiones me parece que son muy relevantes porque pueden hacer caer al gobierno… Pueden hacer imposible la investidura en Cataluña y, por lo tanto, pueden hacer caer el gobierno de Sánchez. Me parece que puede ser muy relevante. ¿Qué es lo que dicen los jueces? Pues, básicamente, dos cosas. En primer lugar, que la malversación no está dentro de la ley de amnistía. Es decir, le están diciendo a los legisladores, oiga, ustedes han hecho una chapuza jurídica, no saben ni redactar leyes y el perímetro no está bien definido. Por lo tanto, entiendo que la malversación no cabe. En segundo lugar, sí existe malversación aunque no haya enriquecimiento personal, cosa que también está en duda. Es decir, plantean que quizás sí hubo enriquecimiento personal. Pero, en todo caso, lo que dicen claramente es que si alguien quiere hacer una independencia, que se la pague, pero no que se la cargue al contribuyente. Eso me parece básico. Y luego, lo que también plantean es que la malversación es contraria a la directiva comunitaria. Porque dicen, hombre, esto es difícilmente compatible con los objetivos de la Unión Europea, de combatir la malversación y de ver en contra de la corrupción y por el buen gobierno. Y ahora resulta que quien ha utilizado o ha malversado fondos públicos para un proyecto político fallido, aunque no sea por enriquecimiento personal, pero los ha utilizado para algo que es un delito, resulta que es amnistiado. Eso es difícilmente encajable con la legislación europea. Y, por último, apelan también al famoso informe de Venecia. Ese que Bolaños decía que había bendecido la amnistía, etcétera. No, lo que había dicho es que no entendía muy bien por qué tanta prisa, por qué esa amnistía express, cuando todos los órganos consultivos habían manifestado sus dudas. Y, por lo tanto, lo que vienen a decir es, oiga, Venecia ya se lo advirtió, ustedes han querido ir rápido, las prisas son para los ladrones y los malos toreros y ahora lo que tienen es una chapuza jurídica con la consecuencia de que políticamente Puigdemont va a seguir perseguido judicialmente y Junqueras va a seguir inhabilitado. Todo esto yo creo que pone patas arriba la estabilidad del Gobierno y aquí la única esperanza que puede tener el Gobierno es que el Constitucional blanquee toda esta historia. Pero, claro, ya que sea un blanqueamiento absolutamente espectacular, yo creo que el argumento jurídico que ha dado el Supremo es de tal consistencia y de tal profundidad que tratar de retorcerlo y de convertir al Tribunal Constitucional en un tribunal de última instancia me parece que sería un camino hacia Venezuela probablemente de no retorno. Yo creo que el Constitucional está viviendo horas nefastas con el blanqueamiento del Elegate y ya lo que le faltaba a Conde Pumpido y a todo el Tribunal Constitucional es enmendarle la plana al Supremo en este asunto. Yo creo que eso sería un camino de deterioro institucional, de corrupción judicial y política tan espectacular que yo creo que España no se lo merece. Así que frente a una situación de deterioro institucional gravísimo yo creo que tenemos que darnos la buena enhorabuena de que el Supremo ha actuado con dignidad. Yo creo que el viernes vamos a tener también noticias interesantes. Le voy a hacer una última pregunta. ¿Cree usted que el señor Bolaños va a ser capaz de convencer a Puigdemont para que siga apoyando este gobierno? Porque claro, Puigdemont ahora mismo en cualquier momento puede ser ya detenido, no tiene la inmunidad del Parlamento Europeo, se les busca por malversación, por corrupción y lógicamente en Francia ya ha dicho Le Pen directamente que van a ir a por él, que no va a estar paseando como Pedro por su casa. Sí, yo creo que Puigdemont va a romper la baraja porque yo creo que él se siente engañado. Creo que Pedro Sánchez le dijo que no te preocupes, esto te lo arreglo yo y el director le dice ¿y qué pasa con el Supremo? ¿Por qué no me lo arreglas? ¿Por qué no controlas a los jueces? Porque probablemente Puigdemont se cree que el Poder Judicial, que somos una república bananera y que el Poder Ejecutivo puede controlar a los jueces. Y oiga, no, estamos en un Estado de Derecho con una división de poderes y donde los jueces actúan conforme al Estado de Derecho y conforme a los hechos y a las leyes. Por lo tanto, creo que sí, que es bastante probable que haya una ruptura de gobierno. Mi duda es si esa ruptura de los apoyos por parte de Junts es suficiente como para que el gobierno rompa. Porque en realidad, ¿qué significa eso? ¿Que no va a poder aprobar presupuestos? Ya está en esa situación. ¿Que no va a poder aprobar ninguna ley? Ya está en esa situación. Entonces, en realidad, Pedro Sánchez tiene que valorar ¿Vale la pena seguir manteniéndome en Moncloa sin poder hacer absolutamente nada? O más bien, legislando vía decreto. O prefiero repartir cartas porque probablemente yo voy a engordar aunque mis socios adelgacen. Para mí la duda de Pedro Sánchez no es esa, sino si vuelvo a repartir cartas mi muro es decir, todo lo que no sea PP y Vox va a engordar y yo, en mi opinión, hay duda de que eso sea posible. Entonces, ¿cuál es su carta fundamental? Conde Pompido. Pero lo que pasa es que es tan indigna, tan repugnante, tal deterioro institucional que yo creo que va a ser muy difícil que la Comisión Europea no intervenga ante una prostitución tan grave del Tribunal de Garantías Constitucionales porque hay que recordar que el Tribunal Constitucional no es una tercera instancia es un Tribunal de Garantías. Enventarle la plana al Supremo, que como su propio nombre indica, es Supremo y por lo tanto no hay una voz por encima del Supremo me parece una gravedad extrema. Pues señor Losada, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Gracias, un fuerte abrazo. Y amigos, vamos a continuar y vamos a presentar a nuestro invitado con nosotros está Don Fran Trejo. Buenas noches, Don Fran. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Hoy una noche calentita. Muy calentita. Además, hoy una noche histórica porque sacamos en exclusiva, ya que nadie lo da, que por fin se han impugnado unas elecciones europeas ante un posible puchelazo. Así es, así es. He visto muy poquitos medios porque me he ocupado de mirar a ver si había alguno de los grandes medios que se hacían eco de la noticia y no se han hecho eco de la noticia, excepto nosotros y algún otro medio por ahí. De momento pasa esa percibida. Yo quisiera decirle una cosita. Pues de vez en cuando también conviene recordar, antes de entrar en calor, felicitarles. Felicitar a esta casa, felicitar a Distrito, felicitar a Tati Jesús Ángel por esas audiencias, por esa duplicación de audiencia, por ese 32% de nuevos televidentes y por esas cuotas de pantalla que día a día vas consiguiendo. Pues muchísimas gracias a usted, porque también forma parte de este proyecto, a todos los telespectadores y luego lo veremos. Tenemos un apartado y vamos a explicarle un poco cómo se ha multiplicado por cuatro nuestra audiencia. Amigos, vamos a continuar porque dice que Bolaños llama a Junts para implorarle que siga su apoyo al PSOE tras el revés del Supremo a la amnistía. Bueno, la misma pregunta que antes. ¿Cree que Bolaños le va a convencer a Puigdemont o Puigdemont ya está desencantado? Que lo llamen, que lo llamen. Y espera sentado. No creo que Puigdemont le haga caso después de que Sánchez lo ha dejado en la estacada. O sea, más Puigdemont no tiene absolutamente nada que perder y tiene todo el tiempo del mundo. Es decir, está dentro de la Unión Europea, con lo cual nadie va a saber en qué momento está, en qué país o en cuál país. Es verdad que se va a poner el ojo a visor y si lo pilla en un sitio muy público o tal, lo van a detener y lo van a mandar a España, por esto que ya no goza de la inmunidad del Europarlamento. Pero él realmente no tiene prisa. A él lo que realmente le interesa es una repetición electoral, llegar a un acuerdo con la Esquerra Republicana y presentarse a los dos, que así sí que suma. Y entonces volvería a España, salvo que se encontrara con un gobierno renovado que le aplicara un 155 a Cataluña. Pero bueno, tiene prisa. Los que realmente tienen prisa, tienen miedo, están poniendo los pies en polvorosa. Por cierto, hoy han despedido a la directora de los fondos europeos, a la que sustituyó al otro que es de la otra, de la otra, de la otra, que llevan cinco. Entonces, ellos sí que son los que tienen miedo. Ellos son los que tienen miedo y ya están empezando a verle las orejas al lobo. Vamos a continuar, vamos a continuar porque atención que Puigdemont reclama directamente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que aparte al juez Aguirre de la investigación de la trama rusa del proceso. Es que esta es otra, es que esta es otra. Es que claro, también está imputado por traición y terrorismo. Claro, es que eso es muy grave. Antes estaba escuchando a los hadas cuando estaba hablando de la malversación y de la interpretación que hace el propio juez Marchena de esa cosa que llaman ley de amnistía. Y yo estaba pensando que realmente a Europa le importa que se lleven cuatro euros y no le importa que maten o que hagan acciones terroristas cuando realmente el propio juez Aguirre a petición de la propia Unión Europea, vuelve a reabrir el caso ruso, el caso Volokhov, que es como se llamaba en un principio y que desde instancias del gobierno central se intentó tapar de alguna manera. Yo pienso que este caso, una vez el juez Aguirre tire bien del hilo y pueda soslayarse de esos duros ataques que está recibiendo en los últimos días, pudiera afectar muy seriamente a quien hoy preside el gobierno de España, al señor Sánchez Pérez Castejón. Pues vamos a continuar, porque efectivamente el Tribunal Supremo ha demostrado algo que no esperábamos. La verdad que yo en el Poder Judicial no tenía muchas esperanzas, pero los que están dando el callo ante la amnistía son los españoles y el Poder Judicial principalmente. Los españoles y el Poder Judicial y el golpe de mano que ha dado el Tribunal Supremo me parece de 10, sobre todo porque están defendiendo el Estado de Derecho y sobre todo están defendiendo los valores y principios que están registrados en la Constitución de 78 que han sido derogados directamente por Pedro Sánchez. Se dice, el Supremo anticipa una larga guerra jurídica contra la amnistía tanto en España como ante la Unión Europea. Dice, además de considerar que la ley no permite amnistiar la malversación del proceso, la Sala Penal y el juez Llanera adelantan que plantearán una cuestión de inconstitucionalidad sobre la desobediencia. Y luego queda también el Tribunal de Justicia Europeo. La decisión del magistrado instructor de la causa del proceso, Pablo Llanera, y de la Sala Penal del Tribunal Supremo de no amnistiar el delito de malversación de fondos públicos puede considerarse el comienzo de una larga batalla jurídica en los tribunales españoles y también en los tribunales europeos. Y es que efectivamente, porque Pedro Sánchez y Bolaños le han prometido, no te preocupes, Puigdemont, que el Constitucional lo va a barrer todo, lo va a borrar todo. Pero claro, si el Constitucional entra en juego, sin que haya en juego ningún recurso, esto va a ir directamente a Europa. Y el varapalo que le van a dar al señor Conde Pumpido, que le van a dejar directamente como un señor al borde de la prevaricación, va a ser brutal. Porque estamos hablando de normas españolas y normas de la Unión. Correcto. No, la verdad que la jugada del tribunal, jugada entre comillas, la interpretación que ha hecho de la ley de amnistía el Tribunal Supremo ha sido magistral. Lógico, es magistral porque están los jueces, está la élite de la judicatura española, el Tribunal Superior Supremo, como bien decía Lozada. Pero el juego ha sido tremendo porque ellos han hecho la interpretación de la ley, que para eso están y para aplicar la ley, y de Ocicod, el propio Tribunal Constitucional y el propio gobierno son los que han entrado a dirimir si es constitucional o inconstitucional sin que lo haya planteado el Tribunal Supremo. Con lo cual, aquí tenemos un conflicto de intereses políticos, intereses políticos, se llaman siete escaños y se llama colchón de Moncloa, que son los que se van a dirimir. Son los que se van a dirimir sin que el Supremo haya planteado cuestión de inconstitucionalidad. Es el propio Tribunal Constitucional el que se mete de cabeza de Ocicod. ¿Qué pasa con esto? Que el propio Supremo tiene una bala de plata guardada. ¿Cuál es? Pues en el caso de que esto, por mucho que quieran correr los plazos, hasta enero, febrero o marzo, el Tribunal Constitucional, si realmente no se adelantan las elecciones generales y se mantiene este gobierno, no va a dirimir sobre la posible constitucionalidad o inconstitucionalidad de la aplicación de la malversación dentro de la ley de amnistía. Y a partir de ahí es cuando el propio Supremo y los propios magistrados del Supremo plantearán la cuestión prejudicial ante el Tejúe. Entonces ahí, como bien decía usted, la batalla judicial es larga, salvo que caiga el César. Con todos mis respetos al César. Sí, sí, porque efectivamente no es lo mismo una cuestión... Ojo, y que caiga políticamente. Pero claro, no es lo mismo una cuestión prejudicial de un juez de la primera instancia que del Tribunal Supremo del Estado Español. Correcto. Vamos a continuar, amigos, porque la verdad que esta semana tenemos muy buenas noticias. Y una buena noticia es esa impugnación de las elecciones del 9J, de las elecciones europeas. ¿Por qué es una buena noticia? Porque por primera vez se dice ya stop. O sea, tiene que haber elecciones con garantías, con transparencia. Se tiene que cumplir la ley. Se tienen que cumplir los umbrales mínimos. Se tiene que cumplir lo que marca la Lorez. El escrutinio como marca la Lorez. No puede haber violencia. No puede haber insultos. No puede detenerse los datos de Indra. De Indra. No pueden ser los datos que sean definitivos luego para el escrutinio final. No puede ser que se hagan datos de Junts en multitud de zonas de España que luego se sacan las actas y se ven que son falsos. En definitiva, esto es una tomadura de pelo. Y claro, aquí es verdad que hablaban muchos partidos de que había que acabar el sistema, etcétera, etcétera. Pero solo ha habido uno que ha dicho, oiga, vamos a impugnar las elecciones porque tenemos pruebas de que ha habido un serio pucherazo. Y de que, sobre todo, los partidos independentistas y los partidos que apoyan al gobierno han sido beneficiados. Vean esta noticia. Dice, justicia europea impugna ante Supremo las elecciones del 9 de junio. Tenemos al otro lado al señor Luis María Pardo. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Y muchas gracias por tenerme aquí en el programa. Bueno, en primer lugar, felicitar a su partido, felicitarle a usted que lo representa, por tener ese valor de impugnar unas elecciones europeas. Es la primera vez que se impugna en la historia de España unas elecciones europeas. Y además, teniendo tantas pruebas, porque vamos un poco a limitarlas. Por un lado, pasaron los famosos datos de Junts, que luego se demostraron que eran falsos. Por otro lado, está el umbral mínimo, que no cumplen, para obtener representación, que no cumple ni el PNV, ni Junts, ni Podemos. Y luego está ya lo de siempre, que no se cumple la ley electoral, que no se suman las actas, como marca la ley, sino que se tienen en cuenta los datos de Indra. Por cierto, los mismos datos de Indra quedaban, pues que ganaba Junts en muchas mesas electorales, y luego se ha demostrado que es falso. Por lo tanto, yo creo que hay más, hay motivos, hay motivos, había un esloga electoral que se llamaba, hay motivos para hacer este recurso, esta impugnación de las elecciones, que no solo se va a quedar en España, sino que si el Tribunal Supremo no pone orden, irá directamente a Europa. Hay seis motivos de nulidad por el cual hemos interpuesto este recurso, y yo os llevo escuchando toda la noche, pero hay un dato que tenemos que tener en cuenta, que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que está pasando desapercibida, y que influirá en todas las salas del Tribunal Supremo. En la sala de lo penal de Marchena, en la sala de contencioso administrativo de Picasso, en la civil, en la militar, en todas. ¿Eso qué va a significar? Y es importantísimo una renovación de magistrados por parte del poder político, que va a influenciar en todas las medidas de decisiones prejudiciales que se van a lanzar a Europa. O sea, que atención, atención, con lo que hoy pueda dictaminar el Tribunal Supremo, que dentro de unos meses se puede convertir en un segundo tribunal político, como es actualmente el Tribunal Constitucional, donde os anuncio, como lo haré este jueves, que Justicia Europa va a interponer acciones en principio de la universalidad del derecho penal. Y hasta aquí voy a leer. Respecto de las elecciones, seis motivos de nulidad. El primero de todos, ¿cómo es posible que exista una decisión del Consejo de la Unión Europea del 2018 y España sea el único país que no ha hecho obligatoria una decisión que dentro del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es decir, de lo que sería la Constitución, obliga a los Estados a adoptar entre el 2% del baremo mínimo y el 5% del baremo máximo se quedan fuera el 23,1% de los votos que se han asignado a los eurodiputados? ¿Por qué España lleva seis años sin cumplir la norma? Lo que le decimos al Tribunal Supremo es eleve una cuestión prejudicial al TJUE y nos diga al TJUE sí, se debe aplicar el acta de 1976 o la decisión que modificó el acta del 2018. Porque si se tiene que aplicar la decisión del 2018, que sí, no se ha aplicado porque resulta que el Tribunal Constitucional Alemán dijo que para Alemania no era constitucional, no para el resto, la pregunta es, oiga, ¿se debería haber solo aplicado para Alemania? Porque Alemania no lo quiere integrar en el ordenamiento jurídico y los demás países, ¿por qué? ¿Más motivos de nulidad? ¿Por qué no se realiza el escrutinio general y las juntas provinciales te lo aseveran en documentos oficiales? O sea, Guipúzcoa y Vizcaya han dicho que no lo hacen. ¿Por qué? Pues porque no pueden hacerlo, porque no tienen medios. Otra razón, se impide el recurso de alzada administrativo ante la Junta Electoral Central en unas elecciones europeas. Eso vulnera la tutela judicial efectiva. Eso vulnera el pluralismo político. ¿Por qué yo me tengo que dirigir al Tribunal Supremo con los costes que tiene, no solamente en el caso de costas, 4.000 euros, sino en elaborar o procesar un recurso judicial ante el máximo órgano español? ¿Cuándo podría tener una instancia, que es la Junta Electoral Central, que podría solventar los problemas que han sucedido en el escrutinio, como así hace en otras elecciones? Otro motivo de nulidad es por qué se nos han expulsado interventores y apoderados con la supuesta manifestación de que han grabado un acto público. Por cierto, ¿por qué no se puede grabar un acto público si yo soy partícipe de esa grabación y luego la quiero utilizar para un tribunal? Porque lo que dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es que, muy bien, usted lo que no puede hacer es interceptar telecomunicaciones de terceros donde usted no es el protagonista. Pero si yo tengo una llamada contigo, Jesús, y los dos somos interlocutores y tú la grabas y no la quieres publicar en redes sociales, sino que la vas a utilizar en el caso que tú quieras para dársela a un juez, ¿será el juez el que determine si esa grabación es conforme al artículo 18 de la Constitución o no y a la ley 1 barra 1982? ¿Pero quién es un presidente de una Junta Provincial para decirnos que un acto público no se puede grabar para que luego llegue la Junta Electoral Central y diga usted no tiene pruebas de lo que está denunciando, pero ¿cómo voy a tener pruebas si usted me ha prohibido el poder utilizar mis teléfonos móviles? Todo este cúmulo de circunstancias que se han producido durante estas elecciones europeas se llevan arrastrando durante todas las elecciones. Y fijaros, yo no he nombrado ni a Indra ni a Junts. ¿Por qué se han dado por buenos mesas electorales de Junts cuando salieron las furcias mediáticas a decir que eran errores y que se iban a solventar con el escrutinio general? Gracias a esta casa distinto TV puedo hablar en libertad y puedo decir que la nota de prensa que hemos emitido la habéis emitido vosotros pero que ningún medio de los que dijo que iban a hacerse el escrutinio definitivo y se iban a retirar los votos a Junts ha dicho nada. A nosotros nos han robado más de 800 votos en Tarragona se da por bueno el escrutinio provisional de Indra haciéndolo definitivo y en la suma de todo el escrutinio sacamos ciento y pico votos más en las mismas sumas de las actas. ¿Esto cómo se llama? ¿Alguien me lo quiere explicar cómo se llama? ¿Qué están haciendo los demás partidos? ¿Por qué todo el mundo mira para otro lado cuando consigue el eurodiputado o el escaño? No sé. O sea, creo que esto tenemos que empezar a reflexionar sobre el sistema electoral que tiene España y cómo elección tras elección muchas asociaciones y sociedad civil han estado denunciando lo que pasa y los partidos callan. Por cierto, en Guipúzcoa Vox denunció lo que yo estoy diciendo que no se hacía el escrutinio general. pues ahí se ha quedado. Los únicos que van a presentar el recurso hemos sido nosotros. Bueno, pero la verdad que por fin se presentó un recurso y por fin va a haber una acción judicial como tal. Además, este recurso si el Tribunal Supremo Español no entra en harina llegará a Europa. En Europa tendrá que aclarar si se aplican las leyes europeas en las elecciones europeas o se aplica lo que le dé la gana a cada país. Yo creo que esto es clave, ¿no? Porque claro, estamos hablando de que el umbral mínimo se aplica en toda Europa por igual en el momento que se alcanza un número de escaños. Por lo tanto, las elecciones no pueden ser en Portugal con diferentes normas que en España y diferentes normas que en Francia. Tendrán que tener unos parámetros equitativos y de igualdad para presentarse. Y ahí sí que tendrá que decir Europa una cosa o la otra. Bueno, nosotros hemos elevado la cuestión prejudicial al TJUE y a través del Tribunal Supremo diciéndole al Supremo eleve el A porque aquí está en juego el derecho comunitario. Es decir, si hay una decisión y la decisión es obligatoria porque las decisiones para los Estados miembros son obligatorias y España no la está cumpliendo una de dos. ¿Por qué no la está cumpliendo? ¿De acuerdo? Es decir, hay alguna normativa constitucional que impida fijar ese baremo. El Gobierno nos ha pronunciado en seis años, por tanto, no la hay. Y el segundo motivo es si no la hay porque entonces España no la está aplicando. porque quiere decir que desde el 2% al 5% se quedan fuera prácticamente 21 escaños. Eso afecta directamente a la proclamación de las candidaturas de estas elecciones europeas y creo que es fundamento imprescindible para que el TJUE se pronuncie. Ahora, ¿qué va a hacer el Tribunal Supremo? El Tribunal Supremo puede decir, a mí que me está contando, yo aquí inadmito el recurso y miro para otro lado o se puede mojar y puede elevar la cuestión al TJUE que decía el TJUE es decir, oiga, ¿por qué España está incumpliendo una decisión que es de obligado cumplimiento? Esto es básico en el derecho de la Unión. ¿Por qué no lo está haciendo? Porque han salido diferentes noticias de un reglamento posterior del Parlamento Europeo que no tiene efecto vinculante sobre los estados, pero la decisión sí, la decisión del Consejo sí, sí, sí que dice el Consejo, bueno, que los estados la apliquen. ¿Y España por qué no la está aplicando? No la aplica porque favorece a los partidos independentistas. Ya está, esa es la razón. Partidos independentistas que, por cierto, consiguen, a través del sistema de intra y escrutinio provisional, inflar votos sin sentido. ¿Y qué pasa? Que como los apoderados, pues aquí todo el mundo calla, nadie dice nada, al final se llevan una suma. Hoy, más allá que sus. Todos los partidos cobran una subvención pública por cada voto en el momento de que obtienen representación. Es decir, que si tú tienes 300.000 votos, 400.000, 500.000, por cada escaño, el Parlamento Europeo te va a pagar, a través de España, 50.000 euros más un tanto por ciento por cada voto. Entonces, en el momento en el cual se ha hecho un escrutinio que no es conforme a la norma y se te ha inflado en votos, me da igual, 5.000, 10.000, 10.000, a ti se te está pagando unos fondos de la Unión que no te deberían pagar. ¿Y quién está denunciando eso? Nadie. Pues nadie. Solo nosotros. Hombre, me parece que ese dinero sale de nuestro dinero, del dinero de los ciudadanos, y que por lo menos, oiga, que si fiscalice y si España es incompetente para gestionar unas elecciones, audítenlas, audítenlas, y que si a Junge les tienen que pagar por 441.000 votos, que sean 441.000 votos, a Vox y al que sea, pero que no estén dando votos a la gente o los partidos cuando no les pertenece, porque al final a esos partidos les van a pagar una subvención pública que viene de ustedes señores. No viene de nadie más, viene de nuestros impuestos y esa gente tiene que tener hasta el último voto fiscalizado y eso en España no se hace. Pues, señor Pardo, como siempre, un placer tenerle aquí y felicidades por esa iniciativa. Buenas noches y siempre muchas gracias a vosotros. De nada. Y amigos, antes de irnos a publicidad, pues tenemos que darle las gracias a todos ustedes, porque atención a esta noticia, dice, Distrito TV multiplica su audiencia en YouTube por cuatro en los últimos seis meses, amigos, y es que, por ejemplo, en el último mes vamos a ver datos, pues ha visto datos espectaculares, más de, ahí lo ven ustedes, cómo ha aumentado por los usuarios que vienen a nuestro canal, 7,7 millones, desde enero hasta junio. Vamos a ver que, por ejemplo, la mayoría de los usuarios volvieron a ver nuestro canal, pero hubo casi 32% de nuevos usuarios en nuestro canal de la red social y, bueno, y los datos de junio han sido espectaculares porque hablamos de 538.650 me gustas, se compartieron nuestro vídeo, más de 100.000 veces compartidos y casi 41.630 comentarios. Por eso, tenemos que dar las gracias a todos ustedes que nos ven en la TDT, que nos ven en las redes sociales, a todos los guerreros porque la resistencia cada día es más grande. Señor Trejo. Yo, la verdad que estoy encantado. Yo esta mañana cuando he visto la noticia he dicho, digo, es lo primero que tengo que comentar, porque al final el que siembra recoge y cuando los cimientos son sólidos, los pilares son buenos, la casa es grande. Y esta casa día a día cada vez es más grande. Pues muchísimas gracias a ustedes por estar ahí y por cada día, cada día ser conscientes que el verdadero poder que tenemos los españoles es por lo menos saber la verdad. Cuando uno dice la verdad corre un serio peligro. Pero amigos, os lo digo siempre, la verdadera libertad consiste en estar bien informados. vamos a darles un consejo a todos ustedes, me gustaría adelgazar dos kilos en 48 horas, te gustaría perder esos kilitos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhouse te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhouse que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhouse más cercano. Dos kilos en 48 horas. Pero no se vayan amigos, no se vayan porque, atención, el juez que investiga Begoña Gómez explica que va a interrogar sobre todas las actividades relacionadas con la denuncia de manos limpias. Aquí sabemos, vamos a hablar ahora, de por qué cuáles van a ser las preguntas que le van a hacer a Begoña Gómez. Preguntas clave que si no sabe responder puede ir para adelante. Todo esto después de publicidad. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban. Naturhouse te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhouse que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más y acude a tu centro Naturhouse más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech, innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol de la Costa del Sol suave de la Costa del Sol Salud Son ¡Gracias!